Cuba Información En los últimos 20 años, el gobierno de Estados Unidos, a través de las agencias NET y USAID, ha destinado 250 millones de dólares a grupos disidentes de Cuba. Son solo destellos fugaces del mosaico de la intervención, según el periodista Tracy Eton, porque hay otros programas secretos de contratistas no revelados. En cuatro años, Donald Trump entregó 70 millones a 54 grupos de esta pseudo-oposición cubana, una práctica absolutamente ilegal, según la Declaración sobre Inadmisibilidad de Intervención e Injerencia en los Asuntos Internos de los Estados, aprobada por la ONU. Con este dinero, Washington desarrolla su estrategia de guerra híbrida contra la Revolución Cubana, dispara sus mentiras desde un enjambre de medios digitales y sus redes sociales, produce canciones, organiza boicots a artistas cubanos y cabildea a los parlamentos de todo el mundo a través de mercenarios a sueldo. Así es como, increíblemente, Amnistía Internacional acepta los informes de CubaLex, una oficina sostenida por el gobierno de Estados Unidos y que responde a sus fines políticos, y un autodenominado Observatorio Cubano de Derechos Humanos lleva el discurso de su financiador yanqui a la prensa española y al Parlamento Europeo. Si Rusia o China financiaran grupos para un cambio de régimen en Estados Unidos o la Unión Europea, sus representantes estarían en la cárcel. Pero en Cuba todo esto debe verse como algo legítimo. ¿Hasta cuándo? ¡Gracias!